Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tu día no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa iba a ir Creo que hoy en donde fría el sol No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa iba a ir Creo escuchar Las noches ríes No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy La 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 La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la Música Música